En Costa Rica, la naturaleza nos da recursos limpios para generar electricidad. Sin embargo, el cambio climático nos obliga a estar preparados para que el suministro eléctrico no nos falte. El uso responsable de la electricidad le ahorra recursos a usted y a Costa Rica. La energía es de la gente. La energía es de la gente.